Vivo dando vueltas, no sé por qué serán Y no me doy cuenta, de que ya no está Veo tanta gente, sin saber a dónde van Sé por su mirada, que algo va a llegar Pero el tiempo es el mejor consejero de la realidad Y aunque intento, no desespero por lo que vendrá Oigo tantas cosas, no sé en qué creer Nada me conforma, menos el perder Crecen las preguntas, ahogan mi interés Lo único que quiero es ser lo que seré Pero el tiempo es el mejor consejero de la realidad Y aunque intento, no desespero por lo que será 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 Lo que será